Ajá, es Oneful, dice, mala noche la familia, y, oye, con un foco y te saludo, mister autoridad, que si corro no es por miedo, sino pa' ponerte a prueba y ganar en agilidad, agilidad en las palabras, putos, porcos, pocos parecemos, pero somos amos en la noche que pa' ti se vuelve mala, municipales, estatales, judiciales y la montada, la misma mamada les pasamos por enfrente con las bachas en las baisas, que su especie es inofensiva si no está en manada, mi clan no se deja intimidar, y menos por azules, pero sé que va a intentar, lo siento, mister puerco, me tuve que adelantar, la cama de piedra es dura y el dinero es duro de ganar. Señor justicia eres basura, lo que busca está en tus adustes, me jura que es la pura, ya le duda, yo me estoy burlando, si me hurga suerte es suya, pero pa' que me agarre ni los curas, te escudas tras tu placa, pues tus puños no respaldan cuando sabes que la cagas, prepotencia te domina, una disculpa para nada, retenes sin la orden, sin matrícula en la nave, reglamento no conocen, pero Sor Juana si le cabe, lo bueno que eres bueno, que tu robas por la diestra, que culero que el que cuide se llenara los bolsillos con dinero de la cena, una falta no es delito, tu uniforme si es un símbolo, no de lo que debe como lo piensa mi hijo, sino de lo que es comer, carroña con colmillo. Camino tranquilo por la noche sobre la banqueta, y se me emparejan tres oficiales en camioneta, sin justificación, exigen que me detenga, conozco sus intenciones, quieren bajarme una feria, un trío de puercos y un vago, tenemos un problema, pues buscan un soborno, no hay nada en mi cartera, solo traigo mis llaves y tres gramos de hierba, por lo que pasaré la noche en una galera, no se respeta mi derecho a la aportación, tampoco a libre tránsito, pero eso en mi nación, ocurre todo el tiempo y todos somos conscientes, de que la tira no te cuida, busca joderte, solo mientes, no vienes a defenderme, eres un delincuente, organizando retenes, como sentirme seguro, si vas armado hasta los dientes, si esculcas a la gente, pa' revisarles que tienen, llegaste tarde al turno, la evidencia vuelta a humo, si vas a oler mis manos, primero me rasgo el bulto, bendícenos, le digo adiós, aléjanos de estúpidos, que cuidan el perímetro, con la nueve milímetros, mi barrio está caliente, sin hablarte de centígrados, te elevará la vez de donde no existe el oxígeno, esta sustancia prohibida, es medicina inofensiva, afilamos los colmillos para no darles mordidas, para no darles mordidas, la mala noche, está presente, como que eres Juan, dedicándoles un propio de parte de la bad night, día a día, evoke la policía.